Después de que hace unos meses mostramos en exclusiva las primeras imágenes de Serling con su nueva pareja, José Luis Ortiz, integrante de Río Roma, la ambos ha comenzado a hacer pública su relación. Poco a poco, los famosos han sido vistos en público juntos, pero fue a través de sus historias de Instagram, que la actriz publicó un video donde su canto y baile es interrumpido por un tierno beso del cantante. Serling y José Luis asistieron a una boda este fin de semana, luego de la cual disfrutaron del fin de semana paseando por el staff de Oaxaca, donde, además, disfrutaron de la comida típica y paseos románticos que ambos compartieron en sus historias de dicha red social. Ninguno de los dos ha aceptado de manera formal su relación, luego de que ella llegó al altar en septiembre de 2013 con Gerardo Islas, misma que terminó en divorcio en 2016. Un año después se dio una nueva oportunidad en el amor con el periodista Francisco Ocea, y aunque había anillo de por medio, en marzo pasado anunciaron su ruptura. ¡Suscríbete al canal!